Todo lo hermoso que viví, jamás podré olvidar Aquí acostado, pensando en ti no más No tengo ganas de seguir, me siento ya muy mal Veo tus mensajes, aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, solo recuerdo ya Con solo verte, me puedo conformar Y con saber que está muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, tú a tu lado Nunca más pude sentir lo que sentí No quiero volverme a morir, como quiero, cuando necesito Yo aprendería a vivir, como quisiera que se quede Quedarte, yo te amo Con mucho cariño y mucho respeto, gente Para todos los ausentes Todos los mensajes, aquí en mi celular También las fotos, qué bonito, solo recuerdo ya Con solo verte, me puedo conformar Y con solo verte, me puedo conformar Y con saber que está muy bien, me vuelvo a retirar Lo más hermoso que viví, lo más hermoso que viví Lo más hermoso que viví, tú a tu lado Nunca más pude sentir lo que sentí No quiero volverme a morir, tampoco quiero volverme a morir Si no yo volverme a morir, como quisiera que se quede De repente y darte, que aún te amo Muchísimas gracias Y que se acabó la fiesta